Bueno, esta tarde nos encontramos en las instalaciones del Poder Judicial en la ciudad de Oaxaca, donde bueno, también los trabajadores de este estado se han sumado al paro de labores de 19 ya entidades que están movilizando en contra de la reforma al Poder Judicial para, bueno, y mostrarse en conformidad por la realización de esta reforma, por la discusión de estos foros, y bueno, por muchas situaciones que se están registrando y que, bueno, está afectando sus derechos laborales, como ellos comentan. Y vamos a tratar de platicar con alguien de las personas que nos pueda dar una opinión al respecto sobre esta problemática que enfrentan. Bueno, vamos a esperar a ver quién se anima a platicarnos. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Señor, señora, no sea indiferente. México requiere justicia independiente. Señor, señora, no sea indiferente. Bueno, vamos a esperar a ver quién se anima a platicarnos sobre esta problemática que enfrentan Las y los trabajadores de Poder Judicial. A ver si nos comentan al respecto sobre este paro que están realizando las y los trabajadores de esta institución. ¿Quiénes son? Somos defensores de la Constitución. ¿Cuál es su nombre y su cargo y a qué se debe esta protesta? Mi nombre es Iván Ávila. Sí. Soy secretario de Tribunal. ¿A qué se debe esta protesta que han realizado? Esa es en contra de la propuesta de reforma al Poder Judicial, planteada por el presidente. ¿Y en qué se ven afectados? Principalmente es la votación de jueces y magistrados, que sea por elección popular y no por concurso. También nos afecta en específico a la carrera judicial. Y nos impone la cuestión de que el más popular sea el que ocupe el cargo de juez o magistrado y el que decida. ¿Pudiera afectar esto? Podrían las resoluciones de amparo. ¿Pudiera afectar esto, digamos, en la labor que ustedes realizan si una persona no está preparada para asumir una posición al frente de esta institución? No es que nada por desconocimiento, porque se entendería que en la reforma se plantea cambiar de una sola vez a jueces y magistrados, establecer una elección popular, lo que implica ya un gasto. Y obviamente, si vienen personas externas del Poder Judicial, llegan sin desconocimiento de la labor al interior, y pues sí, yo creo que sería el judicial para todos y para el justiciable principalmente. ¿Se habla que ya son más de 19 estados que se han sumado a esta movilización? Desde ayer lunes se suman a esta protesta. ¿Estarían esperando que sean las 32 entidades que les participen? Yo creo que lo más probable que suceda, que sea a nivel nacional, que ya todos los que estaban pendientes seguramente era cuestión de organizarse bien para definir bien cómo se definía lo de paro, como se dio aquí con nosotros. No lo hicimos desde ayer porque faltaba tener bien fijos los objetivos y que todos los compañeros estuvieran de acuerdo, la mayoría llegamos a ese consenso y fue que por eso a partir de hoy fue que nosotros nos sumamos al paro. ¿Hasta cuándo estará suspendida las labores? Es indefinido, estamos a la espera de que se suspenda la propuesta de reforma. ¿No temen represalias o persecución por parte del gobierno? No, 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 pero finalmente no nos requiría esa parte de tener miedo o esperar represalias porque lo que defendemos más allá de incluso carrera judicial o nuestro trabajo por prestaciones laborales implica la independencia judicial y que el tercer poder que hasta el momento ha sido contrapeso como es el poder judicial, finalmente también dependa de un solo poder que sería el ejecutivo y es lo que también vamos a defender. ¿Considera que se deja en estado de independencia a la ciudadanía si se atenta o se lleva a cabo esta reforma judicial? Digamos, de que jueces y magistrados lleguen por voto popular pondría precisamente en entredicho pues sería cuestionada su imparcialidad porque evidentemente cuando alguna resolución pudiera dañar los intereses de las personas o de los partidos que lo propusieron, se entendería que no tenían esa imparcialidad garantizada, sino que estarían defendiendo los intereses de quienes lo propusieron. ¿Actualmente cómo se hace para ser juez? Hablaba de una carrera judicial, hablaba de un concurso. Hay concursos, sí. La carrera judicial está compuesta ahora por los puestos de oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado del tribunal y jueces y magistrados. ¿Hay que tener un perfil, hay que tener una carrera hecha en esta materia para tener conocimiento? De los últimos concursos de oposición, uno de los requisitos era tener mínimo cinco años de experiencia como secretario de juzgado del tribunal y también se toma en cuenta especialidades, maestrías y doctorados para puntuación y se realizan tres exámenes de conocimiento, un examen práctico y un examen oral a través del sinodal preparado en el Consejo de la Judicatura. ¿Si hay candados para quien ocupe estos cargos, para que tengan conocimiento en la materia y obviamente pues sepan lo que le está solicitando a un ciudadano? Sí, sí. Para concursar y ligar y ascender a la carrera judicial ya solamente es por examen. Sí. Por examen, sí. Ahora, ¿han participado dentro de estos foros que se están realizando en todo el país o no les han permitido participar? Sí hubo participación en unos, no se permitió el acceso ni el uso de la voz, pero al final esos diálogos que se implementaron no se ven reflejadas las propuestas en el último dictamen. Entonces realmente por eso hay inconformidad, porque esos diálogos no se tomaron en cuenta y se vieron para modificar la propuesta. ¿Ha venido, parece que algunos senadores, a presentar esta iniciativa de reforma? ¿Fueron ustedes convocados en algún momento como trabajadores de esta institución? No, en específico no, bueno no, desconozco si hubo una convocatoria formal y que hubiéramos participado. ¿No les notificaron? No. ¿Algún llamado a la sociedad que a lo mejor pues está confundida con las declaraciones que hace el Presidente de la República? ¿Está quizás no muy enterada o salpicada de este tema? Sí, creo que el Presidente ha confundido y a veces no hace la distinción de Poder Judicial Local, Poder Judicial Federal, Fiscalía General y Fiscalía Local. Y ha metido tanto al Poder Judicial Federal como a todos en una sola bolsa, por decirlo de una manera, y termina perjudicando al Poder Judicial que estoy seguro que es de las instituciones más nobles y menos corruptas del servicio público. Hablando de corrupción, ¿qué impide actualmente que un juez, un magistrado, que alguien de esta instancia, pues incurre en una falta a su signo? En este caso hay muchos controles para todos los servidores públicos. Existe la obligación de una declaración patrimonial anual. Por ejemplo, las resoluciones de voces son revisadas por tribunales colegiados. Entonces creo que hay muchos candados y ya no es tan sencillo ubicar o que se den esos supuestos de corrupción. Y como si el Presidente lo asegura que hay jueces corruptas y que esa es una de las motivaciones de la propuesta de su reforma, creo que antes es incluso de hacer la propuesta que en todo caso que siga los procedimientos o las denuncias correspondientes o los jueces que dicen que son corruptos. Hablando de patrimonio, pues el Presidente, uno de los argumentos es de que los jueces y magistrados cobran más salario que él. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué hay tanto de cierto que los salarios son muy ostentosos? Creo que el juez y magistrado no tengo el dato exacto, pero no creo que sea mayor al Presidente si se consideran todos los gastos o los gastos que no hace por el ejercicio de su cargo. Probablemente el de magistrado, el de ministro de la Corte sí sea más elevado, evidentemente el número, pero al final de cuentas si su propuesta es la reducción, tendría que ver la manera de que si se aplique así, ¿no? Que en esas cargas se llegue el salario sea igual a la dependencia. Abrir esta institución para que cualquier persona venga a trabajar aquí, ¿lo ven bien? ¿Lo ven ustedes? A veces que la persona diga, es abogado, titulado, tiene maestría y quizás quiere servir a la gente, quiere estar en la institución. ¿Ustedes lo ven? Sí, de hecho, ya en su proceso de profesionalización en el Poder Judicial ya tiene varios años. Se implementó la carrera judicial y ya el que quiera ingresar a la institución tiene primero que ser licenciado en derecho, título y cédula expedidos y ya hay concursos específicos para acceder al cargo. Sí se puede. Sí se puede. Cualquiera que tenga, cumpla con los requisitos, hay exámenes, hay un número de exámenes al año y pueden, a través de eso, acceder a un sistema de listas para ser elegibles por parte de los jueces y maestros. ¿Están trabajadores sindicalizados aquí o son cargos de confianza debido a sus funciones? La mayoría son sindicalizados. ¿Sindicalizados? ¿Y el sindicato está apoyando su lucha en este momento? El sindicato, por lo menos, al parecer, en la sección de Guajara se unió. No es que nos hubiera apoyado de un inicio, al parecer, está por cambiar de opinión y nos va a apoyar. Cuando quieren piquen, la verdad es que no se tomó en cuenta su postura porque era contraria, no estaba de acuerdo. ¿Es sindicato de trabajadores del Poder Judicial o quiénes están a cargo de esto? ¿Es federal? Hay un sindicato de trabajadores del Poder Judicial, hay dos sindicatos, el de la mayoría es el denominado Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación que tiene como secretario general Gilberto Jiménez en la Ciudad de México y aquí hay una sección en Oaxaca de ese sindicato. ¿A partir de ayer o de hoy ya están en par de labores? En específico este edificio, a partir de hoy, son dos tribunales, el primer tribunal y segundo tribunal colegiado en materia civil y administrativa. ¿Qué puede hacer la ciudadanía si tiene que promover alguna medida, algún amparo, alguna cuestión? ¿A dónde puede ir? Sí, hay establecidas guardias y el calendario de guardias está en la página del Consejo de la Judicatía y los asuntos urgentes se van a seguir atendiendo. ¿Es un paro parcial, digamos? Es un paro parcial, no es definitivo, se le va a seguir atendiendo a aquellos casos de interés. ¿Qué piensan de lo de ayer que sucedió en México que llegó la policía y desalojó a sus compañeros? Tengo entendido que hubo un video que existió en Granaleros que fue del año pasado con motivo del paro que se hizo. No fue de ahora, no es reciente. Bueno, pues gracias por esa entrevista. Bueno, pues ya conocen ahí la versión de los trabajadores de este Poder Judicial de la Federación que están hoy sumándose a un paro de labores donde ya son 22 entidades de las 32 que están participando en esta movilización en tema de la reforma judicial que aseguran, bueno, que no han sido tomados en cuenta sus opiniones, no están de acuerdo con la relación de estos foros que tampoco, pues, consideran que, pues, esta propuesta pues sea, pues, trabajada con el presidente de la U, ya que, pues, ellos hablan de una autonomía, de una independencia, de su institución, pues, dejarían en la independencia de la ciudadanía. En primer lugar, nosotros llevamos la información, será la ciudadanía quien, pues, valore la información que tiene en sus manos, que ya sea para bien o para mal lo que se está haciendo. Recuerda, somos Reflexión en Línea Oaxaca y DenunciaCiudadanaOaxaca.com que les traemos la información de los temas más relevantes que se hacen en Oaxaca. Si te gusta la información, comparte para que nos motives a traerte más información al respecto. Amigo, comprende, mi trabajo te defiende. Amigo, comprende, mi trabajo te defiende.